La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Adiós Yo todos los días salgo a las 7 de la mañana trabajo de guardia de seguridad Mi trabajo está aquí cerca como a dos kilómetros más o menos Y pues me toca descansar solamente los días viernes Es el único día que yo puedo estar aquí con mi familia Tratamos de convivir en la noche pues lo que más se pueda Porque es muy poco tiempo el que estamos juntos Esperemos que nuestra situación pues se mejore un poquito más Para estar más tiempo unidos Para platicar más con mis hijos Yo lo hice fue como ya no teníamos dinero Fui a los overruedas a pepedar basura O sea a juntar ropa, a juntar verdura, averiada Y ahí me di cuenta de todas las personas Están viviendo como yo Van a la basura a levantar los juguetes Y otros niños tiran a levantar ropa A levantar verdura, fruta Yo la primera vez tenía mucha vergüenza Yo no sabía cómo iba a hacerlo Pero yo nada más le pedí a Dios que me ayudara Porque todo era por ellos Por mis dos niños Porque yo no quiero en un futuro Ver a un hijo drogadito Yo quiero ver a un hijo preparado Y quiero que cuando él esté grande Se sienta orgulloso de mí Y que se dé cuenta ahorita la realidad de la vida Y si él no se acerca a Dios Las cosas pueden irse de otra forma Y que Dios siempre los bendiga en todo momento Este día no se nos va a olvidar Siempre lo vamos a tener presente Y a cada uno de ustedes Los vamos a tener en nuestro corazón Gracias 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 Unas paredes Que no nos gustaban Y ahora Es una casa muy hermosa Gracias 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 Te viste Mira que tenía ropa Mis peluches Ni una mesa Ya viste Y te amo a mi familia Los amo Gracias.